La actividad paranormal es un fenómeno el cual muchos conocen, y que la mayoría ha tenido alguna experiencia de este tipo. Infinidad de relatos se cuentan sobre estos extraños hechos, todos con una variedad de sucesos inquietantes. Los tesoros ocultos están rodeados de un halo de misterio. Se cuentan tantas y tantas historias de nuestros ancestros, siendo que, además, existen buscadores modernos que aseguran haber vivido una experiencia inexplicable. Hoy te comparto una singular historia que me fue compartida por un amigo, que tal vez revelará tus miedos. Todo comenzó con una búsqueda más. Se había confirmado un punto donde se suponía si hallaba un entierro. La cita tuvo lugar en una noche como cualquier otra. Toda la herramienta necesaria estaba lista para iniciar la excavación. Se reunieron entonces quienes participarían en la labor. Aquella noche parecía perfecta. Todo pintaba para un momento de suerte y éxito. Las primeras paladas, poco a poco, comenzaban a develar el misterio de lo que estaba allá abajo. Pero en ese momento, cuando parecía no suceder nada, nuestro protagonista notó como un compañero se le transformaba el rostro, con una apariencia macabra. De inmediato, nuestro amigo supo que algo malo le sucedía. Entonces, de aquel hombre, con esas inquietantes fracciones, surgió una voz demoníaca que decía lo siguiente. De acá se van a salir largando, porque aquí no van a encontrar nada. No se los voy a dar. La gran impresión dejó en shock a todos. Sin duda, fue un instante de lo más perturbador. Conforme pasaron los minutos, aquel sujeto que protagonizó semejante escenario recuperó la normalidad, mostrándose desconcertado de lo que estaba pasando. Tiempo después, sucedieron una serie de irregularidades acerca de la propiedad, lo que llevó a cancelar la búsqueda. Sin duda, una historia inquietante aunada al tema de los tesoros ocultos. Muchos, naturalmente, no lo creen. Otros, no creían. Pero no les quedó duda cuando lo vivieron en carne propia. No, no creían.